San Metatrón Arcángel Protector Celestial para Dominar Hombre Necio Con el poder infinito de Dios y la intervención de San Metatrón, hago una ferviente invocación para lograr el control sobre un hombre obstinado. Pido que su voluntad y mente se sometan a mis deseos, haciendo que me vea como su principal prioridad. San Metatrón, Arcángel Celestial de Gran Poder, concédeme el dominio sobre el cuerpo y la mente de Nombre del Hombre a Dominar. Quiero que su pensamiento y su alma estén enfocados únicamente en mi amor. Permíteme influir en sus acciones y decisiones. Deseo que, estando lejos, sienta mi presencia en su mente y que cumpla mis deseos personales. San Metatrón, por el poder de los nobles ángeles y las divinidades que te acompañan. Te pido que, Nombre del Hombre a Dominar, esté completamente bajo mi influencia. Que no encuentres satisfacción en nada que no sea estar a mi lado. Que nuestras interacciones con otras personas sean vistas con indiferencia y rechazo por parte de él. Que sólo sienta afinidad y deseo por mí. Que nunca puedan tocarse, sentarse juntos, hablar o compartir la intimidad con nadie más que no sea yo. San Metatrón, Arcángel Poderoso, te imploro que atiendas mi petición. Mi deseo es que este hombre, que hasta ahora ha sido indiferente, sienta un profundo amor por mí. San Metatrón, te pido que, con tu intercesión divina, este hombre, Nombre del Hombre a Dominar, sienta un profundo amor por mí. También que encuentre paz y felicidad en nuestra relación. Que nuestros corazones estén alineados en armonía y comprensión mutua, construyendo una unión que sea un faro de amor y compasión en nuestras vidas. Que esto sea para el bien y la felicidad de ambos. Amén. San Metatrón es un arcángel cuyo nombre significa el que se encuentra tras el trono o el que está más allá del trono. En la tradición judeocristiana, se le considera uno de los arcángeles más poderosos y es conocido por su papel como mediador entre Dios y la humanidad. San Metatrón es visto como el guardián de los secretos celestiales y un mensajero divino. Se cree que fue un ser humano en vida, el profeta Enoch, que ascendió al cielo y se convirtió en un ser celestial. San Metatrón es representado en la iconografía como un ser radiante y sabio, a menudo con una pluma y un libro, simbolizando su papel como escriba celestial. También se le atribuye la supervisión de los asuntos terrenales, incluida la protección de los niños y la guía espiritual. Los devotos a menudo recurren a él en busca de ayuda para superar obstáculos y encontrar la sabiduría divina. En resumen, San Metatrón es una figura celestial influyente en la espiritualidad judeocristiana, conocida por su conexión con la sabiduría divina y la protección espiritual.